Esta lámpara solar de pared SH-56B Viene con dos tacos Fischer y dos tornillos para sujetarla a la pared Se sujeta en esta parte a la pared Tiene su panel solar Lo podemos dirigir hacia el sol Sus luces LED tienen mil lúmenes de intensidad muy fuertes Para los lados, para arriba, para abajo En la parte central tiene el sensor de movimiento y de aquí la prendemos Vamos a prenderla para que veamos cómo opera Prendemos y tenemos luz intensa Se apaga a los 20 segundos y vuelve a prenderse cuando hay movimiento En este modo inicialmente queda en un 30% prendida toda la noche Y cuando alguien pasa se prende al 100% Y tenemos una tercera alternativa que pasa prendida al 30% durante toda la noche Una lámpara fantástica para iluminar sus jardines, sus paredes, sus patios Buen día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!